No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo pero después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo pero después verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada ¡Eso ahí! ¡Suscríbete al canal! No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo pero después verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada